Hola, muy buenas amigos y amigas, bienvenidos al canal otra vez Bienvenidos a Car Mechanical Simulator Bueno, pues hoy la cosa se viene bastante interesante ¿Por qué? Porque ya dije que en el próximo vídeo, que es este Iríamos al desguace Por lo tanto, lo prometido va a ser deuda No tenemos ningún encargo pendiente Nos vamos a ir al desguace y vamos a empezar nuestro imperio de los coches y las subastas Vale chicos, nos vemos en el desguace Vale chicos, pues ya estamos en el desguace Vamos a ver que tenemos por aquí Ya tenía yo ganas Perdón, estoy un poquito cogidito, ya lo habréis notado en la voz A ver 1984, esto tiene pinta de ser un... Es como una especie de Dodge o algo así sería Este sería un Mustang Me gusta este, me encanta, eh Y no es caro Y vamos a ver al otro lado porque yo sé que hay más Sé que tiene guardada por aquí cositas Cositas buenas Esto nada, esto es para chatarra pero nunca vale Mira, para que lo veáis Esto tú lo puedes coger y no tiene pieza y eso Pero Mira, fijaros en qué estado están las piezas O sea, no vale ni la pena, vamos ¿Un Mazda? Ya te digo 16.000 No sé cómo irá Oh, qué chulo, ¿no? ¿Qué precio tiene? Uf, 17.000 A ver, tenemos 51.000 Esto nada, ni lo miro Nada por allí Mira, por aquí tenemos una furgonetita guapa A ver, esto también sería una carrocería Pues sí Anda, pero si es un Clio O sea, parecido a un Clio V6 Y aquí otro, ¿no? 12.000 Nos vamos a llevar un Clio, ¿eh? Y 14.000 Vale 12.000 y 14.000 Nos vamos a llevar este Tengo que llevar el coche de comprado Al taller o al parking Al taller Al taller No lo queremos llevar Que lo queremos ya meter mano Y desguazar todo Anda Vale, gente Pues me llena de orgullo Decir que ya tenemos un coche propio En nuestro local, ¿eh? En nuestro taller Me llena de orgullo Porque pensé que nunca llegaría Le he estado dando a través de cámaras Para conseguir todo el dinerito Hay que decirlo Y para Bueno, para Tenerme un poquito más del juego Anda, mira, el motor lo tiene atrás Vale Vemos que el coche está Está hecho una puta mierda Con perdón Está hecho una mierda Entonces vamos a empezar Abriendo el capó Uff Tenemos el de positivo aquí Hecho mixto Pues mira Ya que estamos Vamos a poner modo desensamblar Y le vamos a quitar Las aletas Que no nos hacen falta para nada Se llama El coche se llama El entigal Gallup El entigal Oxelente El entigal No lo vamos a quitar enterito Encima Porque madre mía Está hecho polvo Entonces aquí tenemos el motor Vamos a hacer Ay, si me acuerdo Ahí Un escáner Un tester de compresión Está clarísimo Que vamos Que el coche va a estar Más bien O sea, más mal Que bien Pero bueno De eso trata el juego De que lo hagamos Vale, tenemos Vamos, prácticamente todo El coche se llama El entigal Hemos dicho El entigal Vale Vamos a subirlo al elevador Vale Vamos a empezar Haciendo lo que hay que hacer Vamos a comprar Nuestro cárter de aceite Vamos a empezar bien Vamos a empezar Por el suelo Ahí Ahí está Cárter de aceite Nuestro cárter de aceite Tenía la pinta De que era Pues ahora mismo No lo sé Voy a mirarlo Vale Será el El cárter de aceite Del V6 Imagino Vale Tendremos que comprar También un bloque motor De V6 Y a partir de ahí Vamos haciendo Vamos a sacarle Ya la rueda Fuera Vamos a desguazarlo Señores Vamos a desguazarlo Y le vamos a ir metiendo Piezas Según veamos 75% Es que está todo hecho Una mierda Vale chicos Pues me quedo desmontando Todo lo que es Esta parte Del eje trasero Y nos vemos Empezaríamos por el motor Pero no voy a empezar Por lo que son Los dos trenes De tracción O como queráis llamarlo Los dos ejes traseros ¿Vale? Vamos a comprar Las cositas Que está todo Hecho polvo Y vamos a cambiarlas Ay Ya no nos tenemos Que ir hasta el Me iba a ir al Al ordenador Pero ya no Para que si tenemos Aquí nuestro Ipad Hasta el Ipad Pro Ipad Pro Vale vamos a ver Eh Lo primero Eh Se llama Elenit 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 ¿Puede ser? No No se llame elenit ¿Cómo te llamas? Elenit Elenit ¿Cómo te llamas? Elenit ¿Cómo te llamas? Amores Elenit Calop Vale Elenit Claro No pasa nada Si el motor es genérico Vale Perdón 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 Vamos a ver Yo creo que era El buje de rueda de atrás Eh Diría que era el 3 ¿Verdad? La plaqueta de rueda de atrás Que es esta Cubierta de chapa para eje trasero Buje de rueda trasera B Vale Casquillos eléctricos Perfecto Eh Vale Aquí cubierta de disco trasero Vamos a comprar dos Vamos a comprar casquillos aquí Porque va a haber que cambiar a punta pala Aunque hoy en este vídeo Nos vamos a centrar en lo que son los ejes traseros Y en el siguiente seguiremos Dos cojinetes de rueda Vale Perfecto Unos discos de freno Que yo diría que no son mentirados ni nada Y si no lo son pues nada No lo guardaremos Para el siguiente que venga Unas pinzas Porque las pinzas estaban ya Para el arrastre Con sus correspondientes pistón Pistones Tatatatata Pastillitas Vale Vamos a ver ¿Qué más? ¿Qué más nos falta por aquí? Uf Que faltan piezas aquí Esto Manguetas traseras de Dos manguetas traseras de Por favor Dos manguetas traseras de Ahí he puesto magueta Aquí está Dos por aquí Gracias Vale Vale Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Ahí Que está en la rueda de adelante Perdón Aquí ya veis que ya nos estamos metiendo más en materia A ver Pero si he comprado yo Unas manguetas traseras de Nueva ¿Cómo va a ser que no? Puede ser Hombre Hay delanteras Tío Que tonto Bueno pues ahí las dejamos Total Vale La mangueta Le voy a meter ya el platito nuevo Semilleje no lo he comprado Buje de rueda trasera B Vale Por cierto También el El brazo de suspensión es el B Vale Es que voy así Si no me acuerdo De nada O sea de nada Brazo de suspensión B Este es ¿Verdad? Vale Dos por aquí Vamos a ponerlo Ahí está Con los dos casquillos nuevecitos Recordamos que este coche es nuestro Así que le vamos a poner lo mejor Aunque Si vemos que Por ejemplo El muelle Ostras que el muelle está fatal Es que nada Es que lo vamos a cambiar también No he dicho nada Brazo de suspensión superior No tenemos ninguno para montar ahora mismo No Están todos cascaetes Vamos a la tienda otra vez Nos compramos El brazo de suspensión Superior Que yo diría que es este El buje Trasero El B Creo que era Dos No sé si antes En el brazo Solo compra uno Voy a darle a otra Por si acaso Y nos disponemos A ponerlo Vamos a ver En el otro lado Va a ser más rápido Porque ya habéis visto Que estoy comprando por dos O sea que En el otro lado Ya lo tendremos El semieje Digo El buje Vamos a meterle El brazo Superior De suspensión Ay que rico Tener ya nuestro Cochecito Entre manos Vale Nos hemos olvidado De comprar La suspensión De doble horquilla Trasera Que la compramos Ya mismito Es rápido Porque nos vamos A suspensión Buscamos rápidamente Suspensión De doble horquilla Pero trasera Señores No se equivoquen Luego pasa lo que pasa Ahí está Vale Ahí vemos las piecitas Que están en verde Las que están en rojo Las que no se han mirado Todavía Pero bueno Poquito a poquito De momento Me complace Traeros lo que os dijimos Ostras Que lo tengo que montar Claro Hay que comprar Muelle Y copela ¿Verdad? Copela Copela trasera Vale Copela trasera Dos muelles Y dos copelas traseras Muelles Dos traseros Y dos copelas Vale Ya la hemos comprado Es que al ser tantas cosas Chicos Si no lo hacemos así Es una Una puta locura Por lo menos para mí Si no lo hago por parte Es una locura Me tendría que hacer una listita Aunque no es mala idea Aparte de la listita Que te puede hacer en el juego Hacerte una listita aquí Para ir yo viviéndola ¿Qué iba a hacer yo ahora? Ah sí Vamos a desmontar los muelles Porque los muelles No se pueden poner así como así Entonces vamos a combinar piezas Uno Dos y tres Vamos 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 Y nada Se lo podría Dedicar este vídeo A mi primo Que tiene un clio Y le encanta Además de esta caja Y a todos vosotros También Combinamos último muelle Ahí está Recogemos Ahora sí Ahora sí Que tenemos el muelle montadito Listo Para rebotar El cojinete Que también lo hemos comprado Vale Pues este lado Nos faltaría El conjunto de diferencial Trasero B Que no se lo vamos a meter Porque tenemos que sacar Motor y caja de cambios Y vamos a por el otro lado Esto rápido Mangueta trasera El brazo de suspensión inferior Que ya lo tenemos puesto O sea ya lo tenemos puesto Ya lo hemos comprado No sé cómo irá yo El tema de las subastas Pero tengo unas ganitas De llegar allí Y enseñar mis creaciones Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ahora que falta Vamos a meterle ya Lo que es la cubierta esta Es una especie de plato Freno Pastillitas 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 de freno La pinza Y bueno chicos Pues ya tenemos Como veis Ya tenemos El conjunto De piezas de atrás Cambiado ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría Pues Lo que sería El 90% del coche O más Diría yo Entonces Vamos a hacer una cosita Para que se vaya viendo Ya el El paso del tiempo En el coche Bueno ya se le ve El paso del tiempo Porque ya tiene el oxido Para que se le vea Que le estamos haciendo algo Vamos a comprarle ya Las piezas de la carrocería ¿Vale? Entonces Este era el A ver si nos acordamos El 90% ¿Puede ser? Podría serlo Por favor dime que sí El 90% El 90% El 90% Sí Ahí está Entonces Vamos a comprarlo Aquí va a haber Que comprar de todo Vamos El 90% Capó Vale También Las puertas Vale De momento Vamos a meterle esto Tampoco quiero pasarme mucho Porque no tengo ni cabina de pintura No sé cómo irá el tema Así que Pero bueno Vamos por lo menos Vamos a armarlo Vamos a que el coche Se le vea ya un poquito De cara Un poquito de cara Y ojos Ahí está Vale chicos Pues nada Pues Aquí dejamos este vídeo Ya dije Iba a traer un cochecito Del de Guace Aquí está Espero que os guste Mucho Y dejadme vuestros comentarios Vuestras opiniones De lo que os ha parecido el vídeo Próximamente seguiremos con él Miraremos a ver Cómo es el tema De pintarlo y todo Y iremos a subasta Evidentemente Quizás suba algunos vídeos Entre medio Haciendo algunos encargos Porque ya veis He empezado con 50.000 Pero bueno Lo dicho Muchísimas gracias por estar ahí Muchísimas gracias por verme Recordad darle al like Y suscribiros Si os ha gustado Y soy nuevo Muchísimas gracias Hasta otro vídeo